Tenemos última actualización de Clash Mini, 3 de 3, 6 unidades más, más de 20 unidades, madre mía, esto es una locura, no tiene... Mira, tenemos a Gizmo, que nos va a explicar la nueva update, más unidades, cómo es el sistema de progresión, nos lo van a explicar todo, así que suscríbete, que no lo estás, dale ahí, y vamos a ver cómo funciona todo. Los nuevos emotes de unidades, que es una de las cosas que más ganas tengo para vacilar un poquito, y cada unidad tiene su propio fragmento, o los blue fragments, que se pueden obtener, madre mía, podemos obtener blue fragments y fragmentos para desbloquear, pues, dioramas, skins, mira ese cerdito de oro, vale, 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 y esa skin, esa fue la que se filtró, la que pusimos... Mira, esas skins, papu, madre mía, el lanza... Pero, 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 que me estás comentando, y esa metralleta, el Fischer, mira el esqueleto, madre mía, y de Swarman, se va a obtener en la... Vale, sesión 1, sesión 2, sesión 3, vale, 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 perfecto, este, no te conozco, amigo mío, ¿qué me vas a contar? 6 minis más, sí, esto se filtró gracias a nuestros amigos de Google, y vamos a ver qué nos cuentan, a ver, enséñame un poquito, tenemos... ¿Cómo? Dime que hace lo mismo, lanza y vuelve, lanza y vuelve, tenemos el Headhunter, ¿eh? ¿Lanza como, como cartitas? Pero explícamelo, por favor, no me puedes dejar así sin, sin explicármelo, que sí, que eres muy bonito, pero yo quiero ver las unidades... ¿Cómo que la Inferno Warden? ¡Es una torre de Inferno en persona, qué cool, juro! ¿Qué? Estoy flipando, tío, ¿qué estoy flipando? ¿Y ese tibononcito? Monja aprendiz, monja aprendiz, me ca... Hace lo de... ¿Y esta es el mago de... ¿Mago de hielo? ¡Mago de tormentas con lanzatornados! ¡What the flip! Estoy flipandín. ¿Y esa inteligencia artificial? ¿De dónde ha salido? ¡Eh! ¡Tenemos al Faginespio! ¿Qué pasa, Brodsky? ¿Cómo estás? Mira, puedes desbloquear los diferentes dioramas. A ver... Vale, puedes personalizar tu campo de batalla, que eso está chachi pistachi. Vas al tema de las skins, mira todas las skins, dependiendo de... Mira, parece una tienda de juguetes. Eso es una cosa que está muy guapa. Bueno, y ahí como que puedes seleccionar el diorama con el que tú vas a poder jugar. Perdón, ¿qué le hago ahí? Tienes que neces... ¿60 skins? ¡Madre mía! ¿60 skins para ir desbloqueando el tema de los dioramas? Me parece espectacular. ¿60 skins? Nada. ¿Quién no tiene 60 skins? Y puedes ver también lo que es el campo del rival. Nos preguntan si podremos tener todas. Y que han metido ahí uno... ¡Wow! ¡El estadio está guapísimo! Bueno, y el nuevo menú, que sí se había visto un poquito filtrado. Tenemos a nuestro amigo Bosk, Manolito para los amigos, que nos va a explicar sobre el tema... ¡180 emotes! La verdad, no sé cuántos emotes tengo, pero yo creo que tengo como 20 o 30. ¡Ah! ¡Madre mía! A ver, Bosk, me gusta. Mira, ahí se ve cómo se va a ir desbloqueando, ¿no? Tienes que ir subiendo niveles en ese camino para ir desbloqueando los diferentes emotes de la unidad. Es decir, tienes que subir tu nivel de collector. Y cada vez que juegues una unidad, va a jugar su emotecito, ¿no? Entonces entiendo también que cuando matas a una unidad, pues esa unidad va a soltar a un emote para decir... ¡What the flip, man! ¡What the knight in the flyer! Vale, ahí tenemos los avatares, que es como siempre... Bueno, ahí avatarcito... ¡Ay! ¡El de la foquito! El de la foquita es nuestro objetivo de vida, chicos. Bueno, ahí tenemos... Ese lo tenemos, importante. Tenemos un clásico. Los héroes, que van a ser ahora upgradeables. Y aparecerán igual que antes, igual que las minis. Eso va a ser un tema. Eso va a ser un tema porque ahora tendremos que ver si nos merece la pena mejorar los héroes o las minis. Es decir, harán mucha más posibilidad en combate y a la hora de las estrategias. Porque ya no tienes el problema que tenías antes con la Shell Maiden a la hora de protegerse. O con la ira magenta, que venía fuertísimo. Los héroes van a venir bastante más flojitos. Y se puede mover el héroe, como estuvimos viendo ayer, una vez por partidita. ¿Qué más? Bueno, tenemos ahí... ¿Modo Rumble? ¿Modo Rumble? Madre mía. Para cuatro jugadores. Eso me interesa. En lugar de seis. Vale, va a ser como partidas más cortitas. El tema del menú estaba bien. ¡Ya se ha acabado! Vamos a echar un vistecito porque aquí hay cositas que ver. Que aquí van todos muy rápido entre ellos. Aquí tenemos lo que son los fragmentos de las unidades. Y todas las unidades van a tener fragmentos. Os voy a poner una imagen aquí. Para lo que veáis, que eso está muy bien. Tenemos ahora lo que es la galería. Ahí a la derecha se ve, ahí abajo, lo que viene a ser como la tienda. Que siempre vamos a tener cositas gratis. El clan también lo han cambiado un poquito en lo que viene a ser el icono. Vamos a tener, como hemos visto antes, los diferentes dioramas. Donde vamos a ir consiguiendo, pues supongo, los fragmentos. Para ir desbloqueando tanto skins. Está muy guay que lo hayan dividido por secciones. Es como una colección de juguetes inspirada en algo. Eso me parece brutal. Pero chicos, aquí estamos. Mira, 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 mira. Skins. Que el Hot Rider tenga una skin. Que sea un avión con un poco de cerdito. Es brutal. Aquí tenemos a la guerrera médica. Que va vestida de enfermera. Está brutal. Está muy chulo. Tenemos también a lo que viene a ser al mago de hielo. Como si fuera piloto. Que es esta. Brutalísimo. Esta es una de mis skins favoritas, tío. El lanzadardos. Vestido con un francotirador. Es una cosa que no tiene sentido. Y bueno. Y la mosquetera. Con esa metralleta. Me lo explica alguien. Me lo explica alguien. Porque estoy así. Es flipado. Bueno, aquí tenemos lo que es al... Al Swordman con su espadita de oro. Al Gigante Esqueleto. Y al Fisherman que ha volado. La verdad. Eh. Están muy guapos las cosas. Como son. Que se desbloquean a los 1800 trofeos. Es decir. No sé si van a resetear las copas. De eso no han hablado. Y eso me llama bastante la atención. Lo que pone ahí también es que se van a obtener en Season 1. El Gigante en Season 2. Es decir. ¿Van a reiniciar la Season? Eso me interesa. Y Fisherman en Season 3. Perfecto. Veremos, ¿no? Pero ahí pone este 3. No sé si también será en plan... Eh. O Season 3 de Liga. Me interesa verlo. Porque es muy, muy, muy interesante. En el tema de las minis. Que la verdad. No hemos podido ver mucho. Porque me he quedado... L... Loco. Tenemos al... Lanzahachas. Creo que se llamaba. Eh. Bueno. Aquí lo llaman Ejecutor. Eh. No han explicado mucho de él. Solo que lanza. Fijaros que está atacando a todos los enemigos. Nada. Algo básico. Ahora. Ahí he visto 16, 16, 8. Espero que eso no sea así porque... O será la ulti. Puede ser. Después, este que lanza las cartitas. El... El... El Headhunter. Es como... Mira, fíjate que pone 16 y le quita energía. Una unidad a distancia que quita energía. No es... Una fumadita así... ¡Uh! De Clash Mini. ¿O qué pasa? Después. Eh... ¿Quién más ha mencionado? Porque la verdad que ha sido mucha información en 4 minutos. Que no tiene sentido. Bueno. Bueno. La de la Inferno. Cuando he visto que no para de pum pum pum. Y cada vez más daño. He dicho. What the flip. Aquí tenemos el Sharkbait. Que esto sí es una... Otra unidad nueva. Que... Caza y hace pum 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 Y bueno, que esta lance un tornadito. De jajas también podemos... Mira, ¡tornados! ¡Bien! ¡Qué guay! Lo que no nos han enseñado el resto de... Porque no entiendo esto, de verdad, que no te estoy escuchando. Que yo quiero saber el resto de... Y grande, nuestro amigo Spius, que nos ha contado el tema de que va a haber bastantes dioramas. Chicos, ya sale, ya sale. Es decir, en menos de dos días estamos viciando. Así que suscríbete porque se viene un vídeo muy guapardo, con gente muy guaparda. Y nos vemos mañana en otro vídeo de Clash Mini antes de la actualización.